Familias, bien les traigo a conocer las mejores terrazas en la Ciudad de México. ¿Quieren saber dónde es? Bienvenidos familia a este video donde les voy a mostrar las mejores terrazas de la Ciudad de México. Estos increíbles rooftop que tienen unas vistas espectaculares a diferentes partes de la ciudad donde puedes venir a comer, a echar un traguito, a tomar un café o simplemente pasarla genial con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Este video les va a encantar. Así que si están listas, si están listos, ¡comenzamos! Esto es las mejores terrazas de la Ciudad de México. Y para comenzar nuestro recorrido del día de hoy, los traigo en estos momentos al primer lugar, la primera terraza que vamos a conocer. Se llama Terraza Cha Cha Cha. En mi punto de vista es una de mis favoritas porque tiene una ubicación espléndida. Se encuentra justamente en el Monumento a la Revolución. Aquí podemos encontrar muy buenos tragos, coctelería, comida, una vista genial. ¿Quieren conocerla? ¡Acompáñame! Y uno de los atractivos más interesantes que tiene esta terraza es justamente lo que está aquí al frente. Es el Monumento a la Revolución, este hermoso mausoleo que mide 67 metros de alto y tiene más de 100 años de haberse construido. Es todo un ícono en la Ciudad de México. Muchísimos turistas vienen a visitarlo, a conocerlo. Se encuentra aquí en la Delegación Pautemo y realmente es toda una experiencia poder comer, poder degustar los alimentos con esta hermosa vista. Que algunos alimentos también ya me dio hambre. Vamos a ver qué encontramos para comer en este lugar. Ya me encuentro ahorita en el mes de abril y créanme que hace muchísimo calor y estar aquí en la terraza realmente se antoja echarse un traguito para refrescarse. Por eso, miren, me vine aquí hasta la barra. Aquí está de este lado mi amigo mixólogo. Amigo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Todo bien? Eso. Ahorita me van a preparar un jarrito que es una bebida típica de Jalisco. Lleva sal con chapulines, tequilita. Bueno, todo se ve que está delicioso. Mejor vamos a ver cómo lo preparan para que se les antoje un poquito más. Oigan, ya pedí que me prestara aquí el shaker porque dije, yo nunca le habrán shakkeado un trago, así que esta va a ser mi primera vez. ¿Cuál es la forma perfecta para shakkear esto? ¿Las papas? ¿Así como estoy? A ver si se ve que va a quedar muy bueno con tanta movida. Ahora sí, ya está listo. A ver, ¿los servimos? Con permiso, vean qué gran manera de comenzar el día de comer un rico jarrito. Realmente es que huele picocito, tiene de este lado un poquito de tequila. Bueno, está lloviendo lo que se les puso. La verdad es que ya quiero probarlo. Ahí vamos. Muy rico. Sí predomina el sabor al tequila. Es un trago realmente refrescante. Y bueno, poder degustarlo aquí en la terracita con el solecito es una excelente opción. Chequen esta primera entrada. Se llama Chicharrón del Parque. Y es una tostada que literal viene montada en su chicharrón. En la parte de arriba trae atún, tiene aguacatito. Y lo que más me encantó son estas salsitas que vienen en sus goteros. Vean qué bonita presentación. Agarramos por aquí un poquito de chilito. La mojamos, la vaciamos, la bañamos en chilito. Y vean esta de acá. Esta es cítricos con habanero. Me dicen inclusive que tiene más de 7 meses fermentándose. Así que el sabor, uff, está potente. Vamos a probarlo. ¡Mmm! Con limoncito, picocito. La combinación para el chicharrón está deliciosa. ¡Mmm! Y para nuestro tiradito rosa, la vamos a acompañar con unas tortillas de tlayuda. Típicas oaxaqueñas. Literal, montamos el montadito y va para adentro. ¡Mmm! Muy fresco el pescadito. Pero a mí me da sabor a la cebolla. Si les gusta la cebolla como a mí, está buenísimo a mí. Ya saben mi frase cuál es. ¡No me gustó! ¡Me encantó! Y bueno, de este lado mi cruda producción. Alex Rivas. Alex Riff. ¿Qué tal sus tragos? Muy rico, se ve muy bonito. Así que nos acaba de llegar. Vamos a probarlo, ¿ok? ¿Está fuerte? ¡Familia! ¿Está tu milito blanco? Bien, rico también. No me gustó. ¡Me encantó! Y les voy a presentar de este lado a Adrián, que es el chef de la terraza Cha Cha Cha. Él es el creador de todos los platillos que estamos degustando el día de hoy. Adrián, qué barbaridad. La verdad de qué? Ya me enamoraste por el paladar, ¿eh? Bueno, qué bueno que les gustó. Ahorita van a probar unos tacos. Para mí son los ganadores de la casa. Perfecto, pues vamos a ver qué tal. Les muestro aquí los tacos que tenemos por acá. Es un taco de escamole. Para quien no conoce el escamole, es el huevito de la hormiga. Realmente es un sabor muy rico. Inclusive hay gente que lo conoce como el caviar mexicano. Es realmente una delicia. De punto de vista me encanta. Este por acá está muy interesante porque es un taco de camarón que viene con queso. Y por acá una salsita que se llama eshnipec, que es una salsa maya. Y ustedes dirán, bueno Brenda, ¿y qué significa eshnipec? Eshnipec significa hocico de perro. ¿Por qué? Porque está tan picosa que vamos a terminar así. Javiando. Javiando como un perrito. Todos vienen tortilla hecha a mano. Vamos por modo de aparición. Empezamos por el caviar mexicano de los escamoles. Muy rico. Mucha hierbita, mucho verde. El escamole realmente es como cremosito. Un sabor delicioso. Ideal para la gente que diga, bueno, come huevo de hormiga. Eso nos mantoja. Atrévanse a probarlo. Les va a gustar mucho. Yo sí le voy a echar hocico de perro por acá. Aunque suene medio feo. Venga. Qué delicia. Todos me han gustado. Ese ha sido mi favorito. Déjenme aquí en los comentarios cuál de estos tres tacos se les antoja más. Es que realmente yo llegué aquí caminando y me voy a ir rebotando con tanta comida deliciosa que me han traído por acá. Para no extrañar tanto la zona del norte de todo el país de México. Una rica que es sabirria. Justamente acabo de estar en Tijuana. Hice un video por allá. De los mejores lugares para comer en Tijuana. Vayan a mi canal a darles una vuelta por todos los videos que tengo por todo México y del mundo. Pero bueno, ya quiero probar esta delicia. Me recomendaron que la que es sabirria hay que remojarla en su consumecito. Vean esto. Vean esto. Hay que chopearla. ¿Y ustedes qué tal? ¿Son de los que chopean o de los que no chopean? Yo la verdad soy de team chopeador. Y voy para adentro. Y de este lado va llegando el carrito que todo el mundo desea. Ahí me encanta porque te van ofreciendo diferentes cocteles como por ejemplo una ginebra con frutos rojos, con pepinito. Yo pedí una hoy que tenga un poquito de romero, de albahaca, de pepino. Algo cítrico, refrescante. Vamos a ver cómo la preparan. Vean esta delicia. Quizás una de las que van a hacer es perfumar la copa. Huele súper rico, totalmente a cítricos. Esto lo que haces es ponerle el aceite esencial a la copa, pero cuando uno la deguste. Sepa y huela mucho más rico. Familia, pues esto fue terraza cha cha cha. Espero que les haya gustado mucho esta recomendación. Realmente a mí me encantó este lugar. La vista es peculiar, servicio muy bueno, los precios también. Y obviamente lo más importante es este emblemático monumento a la revolución que tenemos de este lado. Y ahora vámonos a nuestro siguiente lugar. Familia y bienvenidos ahora a nuestro segundo lugar, a nuestra segunda terraza. Y si nos encontramos aquí frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ¿cómo creen que se llame esta terraza? Obviamente se llama la Terraza Catedral. El ambiente aquí es un poco diferente, es más de fiesta, más de música, más como para echar el trago y venir a bailar un rato. Sinceramente es que la vista también está espectacular. Se puede ver la Catedral, se ve a lo lejos también la Torre Latinoamericana, se ve un gran atardecer. Así que vamos a ver qué es lo que nos encontramos en este lugar. ¡Acompáñenme! En este lugar hay algo que me fascinó, para que todas las chicas se sientan completamente seguras al momento de salir. Hay algo que se llama aquí Luz de Luna. ¿Quieren saber qué es? Tienen que acompañarme hasta los sanitarios para explicarles de qué se trata. ¡Vengan! Los traje hasta acá para mostrarles esto que me fascinó. Dice, ¿estás en una cita que no es lo que esperabas? ¿Te sientes insegura o expuesta? ¿Alguien a tu alrededor te está incomodando? Acércate a la barra o acude con nuestro staff y pide el trago Luz de Luna. Nuestro personal está capacitado para ayudarte y garantizar que vuelvas segura a tu casa. Muchas veces las mujeres salimos solas o salimos con amigas y en esa cita tal vez la estamos pasando mal porque hay un hombre o alguien que nos está intenciando. Y para que te sientes completamente segura, tú vas a la barra, pides el trago Luz de Luna y eso significa que estás pidiendo prácticamente ayuda. Entonces los meseros ya saben esta información y ellos te ayudarán o bien a salir del lugar. ¡Wow! Pues decirle al chico tal vez de que le baje un poquito y si el pila no le baja, pues ni modo, se tiene que ir del lugar. Así que chicos, ya saben cuando salgan, pues también hay que respetar, ¿no? El punto aquí es salir, divertirse, cotorrear, pasarla bien, pero siempre a las mujeres respetar. Realmente este lugar está ideal para venir a probar un buen trago. Y si tú eres fan de la cerveza artesanal, este lugar es para ti. ¿Checan lo que llegó por acá? Una variedad de cervezas artesanales, son de la marca Reforma. Hay desde las Pale Ale, hay las Porter. Van variando el grado de alcohol. 4.5, 5.5 y 6 grados. Pero la que a mí más me gustó es la que tenemos por acá. La Lager Local. Realmente me fascinó su presentación. Quiero que la vean de cerca. Tiene de este lado un ángel de la independencia. Acá tiene unas piñatitas. De este lado están los luchadores. Todo lo típico de la cultura mexicana. Yo la verdad es que sí, soy fan de la cerveza artesanal. Así que, ¡salud! Por Terraza Catedral. Y les presento de este lado a Raúl Lara, el mixólogo de este lugar, que nos va a preparar un coctel de su autoría. Se llama Tanger. Vamos a ver cómo lo hace. Ok, ya tenemos de este lado nuestro Tanger. Es como un martini, pero tiene whisky. Vamos a probarlo. Sinceramente, es que no soy tan fan del whisky. Pero este me gustó. No se siente muy fuerte. Predomina el olor a cítricos. La verdad, está deli deli. Si vienen aquí, sí lo recomiendo. Pídanlo. Ay, qué delicia. Con olor a canelita. Y si estamos aquí en esta terraza, pedí este trago que se llama trago catedral, que tiene ginebra, tiene maracuyá, un poquito de limón. Solo que hay que tener mucho cuidado, porque dicen que es afrodisiaco. Ya saben que la maracuyá es la fruta de la pasión. Así que bueno, vamos a ver qué tal está este trago catedral. Está muy rico, solo que sí mucho cuidado, porque tú vas a pensar que es juguito y en realidad, de repente cuando siento, vas a estar ya más alegrito. Salud. Vamos a seguir disfrutando de este lugar. Acá está bueno. ¿Qué van a decir de mí? Esteban a estar dando mis dos traíditos, las que me encantaron. Voy a sentarme aquí a admirar un poquito el hermoso atardecer que está a punto de suceder. Yo sé que este lugar les encantó. Yo por mí también me quedo más tarde echar la fiestecita, pero es momento de ir a conocer una terraza que está en uno de los rascacielos más altos de la Ciudad de México. Créanme que este lugar les va a impactar. Vamos a conocerlo. ¡Familia! Bienvenidos ahora a la Terraza Citizen. Este lugar que realmente me dejó sin palabras, un lugar espectacular, maravilloso, divino, que se encuentra en el Hotel Sopital, justamente en el piso 38. Y aquí abajo podemos observar el paseo de la reforma. Al fondo se puede ver Chapultepec y bueno, infinidad de edificios que podemos encontrar aquí. Este día está un poquito nublado. A pesar de eso, la vista es espectacular. Chéquenla ustedes mismos. Tengo de este lado mi copita. Oigan, realmente tomar una champañita a esta altura es una delicia. Yo creo que hasta las burbujas se van a sentir más bonitas aquí. Además que vean qué linda presentación de las botellas. Es una botella que se llama Chardon. Está divina, me encantan los colores. Y bueno, ¡salud! Por esta linda terraza. Puede ser muy bueno ciudadano. favorito para ver el atardecer en la Ciudad de México. Y si ahorita en la tarde se ve así, espérense a ver cómo se ve este paseo de noche con todos los edificios iluminados. Es realmente una belleza. Y les voy a mostrar lo que voy a comer este día aquí en Siricent. Realmente se ve delicioso. Esas ricas hamburguesas, carne de res, arugula, pancito y por acá tenemos unas ricas papitas para acompañarlo en las alturas. Si quieren tener más información acerca de este lugar, es dejar de estar en las redes sociales para que entren a verlo. Familia que vive en la Ciudad de México, les recomiendo que visiten este lugar 100%. Y si tú vienes de vacaciones a la ciudad, ven aquí a esta terraza que te va a encantar. Yo voy a probar esta rica hamburguesa. ¡Provechito! Todas las terrazas que conocimos este día, sinceramente me parecieron espectaculares, pero esta en especial creo que tiene un toque que la hace muy diferente. Y es que se encuentra sobre Paseo de la Reforma, que es una de las venidas más importantes de no nada más Ciudad de México, sino de toda la República Mexicana. Justamente miren la altura a la que me encuentro, piso 38 del Hotel Sofitel. Se pueden ver todas las partes de la Ciudad de México. Vean, aquí está el Paseo de la Reforma. Justamente allá al fondo está el Castillo de Chapultepec. Si avanzamos un poquito más para acá, está el Ángel de la Independencia. Es realmente sorprendente, es maravilloso poder venir hasta acá arriba y ver toda la vista de la ciudad. Créeme que puedes ver puntos tan importantes como para la Ciudad de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución. Puedes observar más claramente el mapa de cómo se divide toda la Ciudad de México. Wow, yo estoy feliz, emocionada de estar en este lugar. Ojalá que los pueda transportar hasta estas maravillosas vistas. Camila, y con esta hermosa vista de la Ciudad de México, les aviso que hemos llegado al final de este video. Espero que estas terrazas que les presenté les hayan gustado muchísimo. A mi punto de vista, son de las mejores de la Ciudad de México. Si ustedes tienen alguna otra recomendación que darme, déjenmelo aquí en los comentarios. Si son de la Ciudad de México, vengan a visitar estos maravillosos lugares. Si vienen por acá de vacaciones, no duden en visitarlos. Y si por alguna razón no pueden venir hasta acá, ya saben que yo los traigo a viajar. Los llevo en Acatulán. De este lado te dejo mi cuenta de Instagram, por acá la de Facebook, para que me sigas en redes, veas fotos, historias, los comparto todos los días. Si este video te gustó, me ayudas muchísimo, mira, dejando tu like. Y también recuerda suscribirte al canal. Te mando mil besos y nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Adiós. En estas tres terrazas que te presenté, no hay un costo de acceso, solamente pagas tu consumo. Pero eso sí, te recomiendo que si quieres visitarlas, hagas tu reservación con tiempo, porque comúnmente muchas personas las visitan. ¡Suscríbete al canal!